Frente, ¿no? Frente abajo y con la cabeza, vamos, Brayan, dale, dale, amagá, 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 ahí está, ahí por dentro, ahí por dentro, y da para tu mano izquierda, Brayan, que seguro. Por dentro, por dentro, ahí está, ahí eso, hijo de yo, con tu mano izquierda, Brayan, sale que ya se cortó, dale, ahí eso, ahí, mete por dentro, mete por dentro, Laura, amagá, 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 pegá los codos, pegá los codos, regá los codos, regá los codos, regá los codos por dentro, Brayan, Eso, de vuelta que le duele, dale, dale. Terminamos el entro, laburá, laburá, laburá. Amago, amagá. ¡Bray! Va, 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 va. Amago, amago, amagá. Eso, laburá. Y metí con el entro, Brian. Metí en el ancho al hígado, Brian. Metí, metí en el ancho al hígado. Vamos, vamos. Venga, venga, venga.